Las bromas pueden ser una forma divertida de aligerar el ambiente y aportar un poco de risa a nuestras vidas. Hay algo en una broma bien ejecutada que puede unir a la gente y crear un momento memorable. Cuando se hacen con buen gusto y respetando a los implicados, las bromas pueden ser una forma estupenda de desahogarse y reírse a carcajadas. Así que, si quieres inyectar un poco de diversión y humor a tu día a día, echa un vistazo a este video. Desde una broma que te hará pensar hasta uno de los chistes más elaborados. Aquí tienes las 20 bromas más locas de todos los tiempos. 20. Mujer exponiéndose intencionadamente en pleno centro comercial. Este video fue parte de un experimento social. Una modelo con leggings rosas y un par de pesas fue enviada a un centro comercial para subir por las escaleras mecánicas que bajaban mientras ejercitaba sus brazos. El objetivo del video era grabar, no a la mujer haciendo el ridículo, sino la reacción de todos los que la veían. Esto es lo que pasa cuando te ponen a prueba. Las primeras víctimas de esta travesura fueron un par de adolescentes. Puedes imaginarte que ambos estaban divertidos e hipnotizados en partes iguales con la belleza de la joven. No podían parar de reír y de mirar al mismo tiempo. Luego vino un grupo de chicas jóvenes que mantuvieron una perfecta cara de póker mientras la actriz pasaba junto a ellas. Pero en cuanto no pudo verlas, todas sonrieron y empezaron a cotillar un poco. Bueno, al menos hicieron el esfuerzo de no hacer sentir mal a la loca del fitness. Algunas incluso se apartaron para dejarla pasar. Finalmente le dijeron a la actriz que hiciera unas sentadillas en el centro comercial y que le pidiera a alguien que le lanzara una pelota de un lado a otro. Se puede ver a una joven pareja. El chico cumplió mientras su novia la miraba toda perpleja. Como diciendo, ¿esto es la vida real? ¿O esto es fantasía? Es justo decir que la gente se sorprendió al ver a una joven haciendo ejercicio en un lugar público. Número 19. Sorpresa telequinética en una cafetería. Thinkmodo, la agencia de marketing de videos virales responsable de las campañas publicitarias de películas como Chronicle y el último Exorcismo 2, creó el infame video Telekinetic Coffee Shop Surprise en YouTube. Esta elaborada broma se montó para promocionar el próximo remake de la película Carrie. La broma tuvo lugar en la cafetería Snice del West Village y se grabó con cámaras ocultas que captaron la reacción de los clientes. Durante la broma, una clienta descontenta con poderes telequinéticos perdió el control de sus emociones, haciendo que las mesas salieran disparadas, dejando a los desprevenidos clientes sorprendidos y aterrorizados. Las graciosas reacciones de los clientes fueron captados por las cámaras y más tarde se reveló que las reacciones eran absolutamente genuinas e inabsoluto propias de actores. Lo más aterrador de la broma fue ver cómo las mesas volaban por la cafetería y el pobre hombre también volaba, provocando el caos y la confusión entre los clientes. Cuando el equipo que estaba detrás de la broma empezó a aplaudir, los clientes se dieron cuenta de que habían sido objeto de una elaborada broma. A pesar de la conmoción y el miedo causados por la experiencia, los clientes se revelaron más tarde que les había parecido divertida y emocionante. Esto demuestra hasta dónde llegan las agencias de marketing hoy en día. Número 18. Broma del conductor invisible en el coche. Con la llegada de la tecnología, el futuro de los viajes son sin duda los coches sin conductor. Sin embargo, mientras tanto, los coches tradicionales siguen circulando por las carreteras con personas al volante. El usuario de TikTok, It's Birdo, ha intentado gastar una broma a la gente haciendo que parezca que su coche se conduce solo mientras él se esconde en su interior. El video ha causado sensación en internet y ha suscitado numerosas reacciones entre los internautas. Las reacciones de los trabajadores del autoservicio fueron de lo más destacado del video. Muchos comentaron lo divertidas que eran. El usuario de TikTok, Sim444nei, quiere trabajar con ellos, mientras que Carly Liv considera que su trabajo es el más divertido del mundo. Incluso It's Birdo los elogió, diciendo que son un grupo divertido con el que trabajar. Otros internautas compartieron la misma opinión y afirmaron que llorarían de risa si estuvieran en el lugar de los trabajadores. Color Mimea afirmó que el video incluso la hizo llorar. Este video muestra cómo el humor puede alegrar el día a la gente, incluso en la mundana tarea de trabajar en un autoservicio. También muestra el poder de las redes sociales para conectar a la gente y permitirles unirse a la diversión. Al fin y al cabo, este video y sus reacciones no se recuerdan que una buena carcajada puede alegrarle mucho el día a alguien. O, ya sabes, el día de millones de personas. Número 17. Cabeza en el retrete. Imagina que estás paseando por una ciudad encantadora, ya sabes, disfrutando de un día soleado con tus amigos, tu familia o tú solo. Puede que en un momento dado haga demasiado calor y decidas tomarte una gran bebida refrescante. Y entonces, oh no, necesitas hacer pis. Todo ese batido, refresco o cerveza se está acumulando en tu vejiga y solo puedes pensar en una cosa. Necesito hacer pis. Y entonces, ves en el horizonte un baño público. Es como un oasis, con sus paredes de plástico y su horrible dor. Entras intentando no tocar nada. Quiero decir que esos sitios están tan sucios. Cierras la puerta, miras hacia arriba y allí dentro del retrete está la cabeza de un hombre mirándote. ¿Cómo? Bueno, si crees que tu reacción sería gritar histéricamente y salir corriendo de allí lo más rápido posible, entonces estarías en sintonía con todas las víctimas de esta divertidísima broma. Todas las personas, desde la joven madre, pasando por la adolescente hasta el anciano, todos salen de ese retrete gritando a pleno pulmón antes de empezar a reír sin control. Y eso, señoras y señores, es una broma bien hecha. Número 16. Broma zombie en un depósito de cadáveres. El mago y bromista Magic of Rahat ha ganado una inmensa popularidad en los últimos años, gracias a sus videos de YouTube, como su infame drive-thru prank. Sin embargo, a pesar de recibir patrocinios de empresas automovilísticas internacionales, ha mantenido los pies en la tierra y sigue creando bromas y trucos emocionantes para sus fans. En su último video, publicado hace unos días, Rahat prepara una falsa entrevista de trabajo en la oficina de un forense para unos incautos entrevistados. Para su horror, encuentran un cadáver en la mesa de autopsias. Sin embargo, el cadáver no es lo que parece, ya que vuelve a la vida durante la entrevista, dando a los entrevistados el susto de sus vidas. Atrae a sus desprevenidas víctimas con la promesa de una entrevista de trabajo para una serie de ofertas laborales diferentes. Todos parecen muy asustados cuando se encuentran en una inquietante morgue con un cadáver sobre la mesa. Pero claro, ¿cómo iban a saber que iba a ser mucho peor? Con tantas películas, programas de televisión y libros sobre el apocalipsis zombie, no debería sorprendernos que toda esta gente pobre se horrorice al ver uno en la vida real. El ingenio y la impecable ejecución de Rahat lo han convertido en una sensación entre el público joven de todo el mundo. Ha utilizado hábilmente las redes sociales en su beneficio, cautivando a los espectadores con sus extravagantes pero divertidísimas payasadas. Número 15. La mejor broma para asustar a tu mejor amigo. ¿Para qué están los amigos si no es para gastarles bromas y traumatizarlos para toda la vida? ¿Verdad? Quiero decir, no es como si pudieras convencer a un completo desconocido para que se suba a tu coche. O al menos está un poco mal visto por la sociedad o lo que sea. Así que este par de amigos se pusieron a gastar bromas cuando uno de ellos decidió hacer un muñeco de un muerto viviente. ¿O un fantasma? En cualquier caso, el none da mucho miedo. Eso es lo que digo. Y colocaron el muñeco a tamaño real en el asiento trasero de su coche. Cuando el desprevenido futuro ex amigo se sentó en el asiento del conductor y miró por el espejo retrovisor, se encontró con el horrendo none mirándole el alma a través del espejo. Sí, es justo decir que dicha alma abandonó su cuerpo por la boca, con un grito que te hará reír durante días. El video, como era de esperar, tiene miles de visitas y likes en las redes sociales. Y algunos de los comentarios son casi tan graciosos como el propio video. Un internauta humorístico escribió, el grito de Tal y Maddie es más alto que mis notas. Mientras que otro comentó, ese grito está tocando las notas altas de Shakira. Otro decidió intentar describir la conversación con su propio cerebro mientras veía el video escribiendo, cerebro, ¿cuántas veces más te vas a reír viendo esto una y otra vez? ¿Yo? Muchas. Número 14. Broma del cortador de madera. ¿Qué haría si un loco blandiendo un enorme hacha corriera hacia ti amenazando con cortarte literalmente la cabeza? Difícil de decir, ¿verdad? Me refiero a que es muy improbable que ocurra una situación así, ¿verdad? Pues no. Estos dos tipos se inventaron una broma en la que la gente tiene que averiguar cómo reaccionaría ante un psicópata con un hacha comportándose de forma absolutamente descontrolada. Solo para descubrir inmediatamente después que el supuesto psicópata solo intentaba cortar leña. Las víctimas pasan de temer por sus vidas a decir, ¿qué demonios acaba de pasar en 0,3 segundos? Es divertidísimo y, sinceramente, ahora todos esos desprevenidos visitantes del parque saben lo valientes, o no, que son. Primero, tres jóvenes prueban el miedo por sus vidas. De luego, un adolescente también. Todos tienen una reacción muy parecida. Primero se apartan con cara de horror y luego, cuando se dan cuenta de que el loco está intentando talar un árbol, todos van a bofetearle o darle un puñetazo. Esperemos que el humorista no se haya hecho daño. ¡Ni nadie más! Número 13. Graciosa broma de miedo con un fantasma. Este divertidísimo video comienza con un hombre durmiendo tranquilamente la siesta al aire libre. Entonces, otro hombre, quizás su amigo, disfrazado de fantasma, viene a acostarse justo a su lado. La broma solo puede funcionar si el bello durmiente se despierta y ve a su amigo disfrazado de fantasma mirándole fijamente. Como el hombre no quiere despertarse, el amigo solo le queda una opción. ¡Darle una bofetada! El hombre se despierta y, por supuesto, lo primero que ve es la fea y espantosa cara de un terrorífico fantasma. Se asusta tanto que se cae de la cama de bambú. Pero quizás lo más gracioso de este video es que el amigo disfrazado de fantasma, aterrador, parece asustarse igualmente con la reacción del otro hombre. Hablando de ironía, este video se ha hecho muy popular en internet y mucha gente lo ha comentado. A algunos les parece simplemente oro del humor, mientras que otros parecen pensar que todo el video es falso. Sobre todo porque el tipo dormido no parece despertarse después de la primera bofetada en la cara. Y fue una bofetada bastante fuerte. ¿Qué te parece? Número 12. Broma con un vampiro en cámara. En esta asombrosa y elaborada broma, un vampiro aparece en la cámara de seguridad de una tienda de la esquina, donde un sacerdote está leyendo su biblia despreocupadamente. El vampiro lleva gafas de sol azules y maquillaje blanco por toda la cara para que parezca un muerto viviente. Y, por supuesto, luce un par de fantásticos colmillos para desangrar a sus víctimas. Apuesto a que estas víctimas de la broma no pudieron dormir durante semanas después de esta broma. De hecho, creo que esta es una de esas bromas en las que debes decirle a las víctimas que es una broma o se volverán locas. Ya me los imagino corriendo por ahí, sin dormir y contándole a todo el mundo que han visto a un cura convertirse en vampiro delante de sus ojos. Pero, además de ser épica, es muy interesante. Al hacer aparecer un vampiro, un semidemonio, una criatura de las tinieblas, donde está un cura, un hombre de Dios, esta broma cuestiona qué es el bien y qué es el mal. Y si uno puede disfrazarse del otro a veces… tan profundo, ¿verdad? Esta broma tuvo un gran éxito cuando salió, y mucha gente comentó respuestas divertidas. Uno de esos bromistas dijo, sigue siendo mejor historia de amor que crepúsculo. Y otro añadió, gracias a Dios por la pista de risa audible o no sabría cuándo soltar una carcajada sincera. Número 11. La broma de la alarma del coche. Este gag consiste en tener un altavoz portátil, una pista que suena igual que la alarma de un coche y una matrícula de Quebec con unos imanes. Ah, y por supuesto, unas cuantas cámaras para grabar a las víctimas y una buena actriz. Ahora, todo lo que tienes que hacer es situarte en el aparcamiento de una tienda de la esquina y esperar a tu presa. Cuando alguien pase, aparca tu coche y entra en la tienda, allí cuando colocas el altavoz debajo de tu coche y pones la matrícula de Quebec encima de la suya con los imanes. Cuando la víctima termina en la tienda y quiere abrir su coche para irse, hace sonar la alarma del coche. En este punto, todas las pobres víctimas desprevenidas se quedan muy confundidas. Es decir, acaban de abrir su coche usando sus llaves y, aún así, el vehículo hace sonar la alarma. Es entonces cuando sale la actriz y empieza a preguntar a la persona, ¿por qué están abriendo su coche? Es mi coche, dice. Cuando la gente se confunde aún más, la actriz les pide que miren la matrícula para comprobar qué es su coche. Nada menos que de Quebec. En ese momento, las pobres víctimas pierden toda noción de la realidad. Ya no saben que es real y que no lo es. La confusión se apodera de sus rostros, el horror se apodera de ellos y es entonces cuando la actriz les muestra las cámaras ocultas. Número 10. La broma de la mano en la caja. Y ahora, otra joya del dúo de bromistas, Kiser y Sarjab. Para esta broma, todo lo que necesitaron fue una caja de cartón pintada de negro, un gran trozo de pañuelo negro y un guante monstruoso. Eso es suficiente para mantener el humor de este par. Bien, pues una vez colocada la tela que cubre la parte inferior del banco y colocada la caja encima, todo lo que tenían que hacer era tumbarse debajo del banco llevando el terrorífico guante mientras el otro se escondía detrás de unos arbustos filmando. Cuando un desprevenido visitante del parque se sienta en el banco tuneado, el brazo monstruoso sale de la caja, dándole un susto de muerte a la pobre víctima. Por supuesto, todo son bromas y risas hasta que algunas de las víctimas se ponen un poco agresivas con la pareja cómica. Hasta el punto de que el actor tuvo que escapar corriendo más de una vez para evitar una bofetada. O peor, un puñetazo en la cara. Y es que, si vas a asustar a la gente lo suficiente como para que tarden en volver a sentir normal su corazón, es lógico que algunos no le encuentren graciosa la situación. A nadie le gusta que se burlen de él o lo ridiculicen. Número 9. Broma en un Tesla. Así que, todos sabemos que los coches Tesla son bastante caros. Y naturalmente, cuando la gente gasta todo ese dinero comprando un coche nuevo, lo último que querrían ver es ese coche siendo destruido. ¿Verdad? Me atrevería a decir que podría ser la peor pesadilla del propietario de un coche nuevo. En cualquier caso, este bromista se basó exactamente en esa sensación cuando se le ocurrió esta genial broma. Evidentemente, su amigo acababa de comprarse un flamante Tesla. Así que, en lugar de darle una vuelta o felicitarle por su nueva compra, decidió meterse con su pobre amigo. Encontró un enorme ladrillo falso, probablemente hecho de algún tipo de espuma, e ideó un chiste divertidísimo. Es justo decir que el ladrillo falso no parece falso en absoluto. Felicitaciones a los fabricantes, esa cosa parece realmente muy real. La broma es muy simple. Cuando el propietario del coche está cerca de su coche, todo lo que el bromista tiene que hacer es asegurarse de que su amigo está mirando y simplemente tirar el ladrillo encima del coche. Mira a ese pobre tipo, incluso se le cayó el teléfono al suelo del susto. ¡Ay! Sí que vale la pena. Número 8. Broma de bombas versus lima de uñas. Just for Laughs es un popular grupo de humor que lleva décadas entreteniendo al público con sus divertidísimas bromas y gags. Uno de sus gags clásicos se llama bombas versus limas de uñas, que implica una cámara oculta y un montón de víctimas desprevenidas. En el gag, una persona o un grupo de personas se acercan a un aeropuerto y a la entrada hay un control de seguridad. Por supuesto, el público sabe que es un control de seguridad falso, pero las pobres víctimas no se enteran. Al primer actor le registran la maleta y en su interior hay una bomba de relojería, literalmente, y algunas granadas de mano. Pero, para sorpresa de todos los que están en la cola, el guardia no parece inmutarse y deja entrar él en el aeropuerto al terrorista loco. Ahora bien, cuando la primera víctima registra su maleta y el guardia encuentra una lima de uñas, vaya si se desata el infierno. Naturalmente, todas las víctimas están aterrorizadas. Incluso llaman a un falso agente de policía. Aunque el chiste de la bomba contra la lima de uñas pueda parecer insensible o incluso ofensiva para algunos, es importante recordar que el humor es subjetivo y que lo que a una persona le hace gracia, a otra no. En última instancia, el objetivo de Just for Laughs y otros grupos de humor es entretener y alegrar a su público. Y este chiste lo ha conseguido para mucha gente a lo largo de los años. ¿Qué harías si te dieras cuenta de que el aparcacoche es el aparcamiento en el que acabas de dejar el coche está borracho como una cuba? Es decir, ¿tan borracho que probablemente hubiera destrozado tu querido vehículo? Bueno, como puedes ver en este divertidísimo gag, la mayoría de la gente se horroriza, se ríe y luego procede a ir a buscar las llaves de su coche de la amenaza del aparcacoche. El tío parece borracho, dando sorbos a su botella de Whiskey Jack Daniels falso, estrellando coches por todas partes, intentando reparar los horrendos daños que ha hecho a los coches, dando tumbos y casi cayéndose de bruces. Probablemente también apestara alcohol. El gag es impecable. Puedes ver el miedo en los ojos de las desprevenidas víctimas cuando se dan cuenta de a quién le acaban de dar las llaves de su coche. Algunos parecen molestos, otros están más preocupados por su vehículo y por el aparcacoches. Pero al final, cuando el actor, que merece un Oscar por esta interpretación, por cierto, recupera instantáneamente su postura y señala las cámaras secretas, la mayoría de la gente se echa a reír. Nada como una montaña rusa de emociones para empezar el día. Esta vez se han esforzado mucho, incluso destrozaron algunos vehículos. Número 6. Broma de un hombre congelado en una nevera de cerveza. Esta joya también nos llega de Just for Laughs Gags, el extraordinario dúo cómico. Para esta, también utilizaron una tienda de la esquina como escenario de su elaborada broma. Uno de ellos llevaba maquillaje blanco azulado por toda la cara y hielo falso congelado por todo el pelo y las cejas. Ya sabes, para fingir que se estaba congelando. Luego se metió en el frigorífico y cerraron las puertas con una cadena y un candado desde fuera. Cuando una víctima entra a comprar lo que necesita, el tipo que está dentro del frigorífico le hace señas para que le abra la puerta porque tiene mucho frío. El dependiente no aparece por ninguna parte, pero todos se dan cuenta de que hay una llave dentro de la caja registradora, que casualmente está abierta de par en par. Naturalmente, las desprevenidas víctimas no se lo piensan dos veces y caminan detrás del mostrador para tomar la llave y liberar al pobre hombre congelado. Pero, mientras tanto, se ha escondido detrás de unas estanterías y ya no se lo puede ver desde fuera de la nevera. Y justo cuando las víctimas están detrás del mostrador e inclinadas sobre la caja registradora abierta, entra en la tienda un falso agente de policía, hablando de capturar a alguien con las manos en la masa. Chico, la confusión y el miedo de la gente intentando explicar que lo único que querían era ayudar. El secreto de una buena broma es que tiene que ser lo suficientemente simple como para ser realista y creíble, pero bien pensada para que no sea mundana. Es una línea muy fina, pero este tipo lo consiguió. Todo lo que necesitaba eran unas gafas de sol, un bastón blanco y la estrella del espectáculo, un cucurucho de helado. Ahora tenía que encontrar a una chica guapa sentada en algún sitio, en cualquier sitio, en la terraza de un café, en un parque, en una mesa de picnic. El gag consiste entonces en que el actor se sienta delante de la chica desprevenida y se come su helado de una manera, digamos, seductora. Si no sabías que alguien podía estar tan sexy comiéndose un helado, ahora ya lo sabes. Todas las chicas se quedan un poco confusas y sorprendidas al principio de que un tío cualquiera se esté comiendo un helado, de una forma tan seductora mirándolas directamente a la cara. Pero algunas les encantan. Incluso una se suelta el pelo y se quita la cazadora de cuero. Justo cuando las chicas empiezan a coquetear, el actor se pone sus gafas de sol oscuras y saca su bastón blanco para alejarse. Sí, obviamente es ciego y no tenía ni idea de que estaba flirteando de una forma tan obvia. O al menos eso es lo que piensan todas las chicas. Divertidísimo. Número 4. Broma del intercambio del malvavisco por un huevo. Por favor, no hagan esto en casa. Podrían hacerle daño a alguien. Esta vez, por suerte, nadie salió herido. Bueno, no físicamente, pero sí emocionalmente. Puede que sí. Esta broma es muy fácil de hacer. Todo lo que necesitas es un cómplice, una bolsa de malvaviscos, un balcón y, obviamente, un huevo. En la broma utilizaron un huevo crudo, pero si quieres asegurarte de no contagiar la salmonela a tu amigo, hiervelo antes. Y si quieres conservar a tu amigo, pela el huevo también. Básicamente, lo que haces es pedirle a tu cómplice que capture un malvavisco con la boca. Cuando tu víctima vea que es un juego fácil y divertido, le lanzas uno a ella también. Y la segunda vez, le lanzas un huevo en vez de un malvavisco. La chica del video pasó de sonreír a vomitar por toda la cubierta en 0,3 segundos. Así que, de nuevo, si te gustan tus amigos, no hagas esta broma. Esta es una de las bromas más elaboradas que existen. Para esta necesitaban un equipo de filmación completo con un camarógrafo, personal de sonido, un director y todo el equipo. Básicamente, tenía que parecer que estaban filmando una película de verdad. Entonces, aparece un joven actor, que es la víctima en este escenario. Va vestido de negro, con un abrigo negro de cuero perfecto y jeans negros. Ya sabes, parece el malo de una película. El actor tiene que ponerse un par de medias en la cabeza, como los atracadores de bancos de la vieja escuela, y entrar en el banco. Le dicen que tiene que salir corriendo con una bolsa llena de dinero. Parece bastante simple, ¿verdad? Excepto que, cuando vuelve a salir, en lugar de las cámaras, hay un coche de policía con un agente muy preocupado apuntándole. Uy, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde está el equipo? Bueno, lamentablemente no hay película y no saldrán en la gran pantalla. Pero al menos ya se han convertido en estrellas de cine. Número 2 Graciosa broma del huevo en un asiento público Ok, puede que esta no sea la mejor broma para recrear. Cualquier cosa con huevos no es una buena idea. A menos que no te importe que te den una bofetada en toda la cara. De acuerdo, es una de las bromas más fáciles de hacer, pero aún así. La broma consiste en detectar a alguien que está a punto de sentarse en algún sitio. Y justo antes de que se siente, colocas uno o dos huevos en el asiento. Tu víctima notará algo extraño, quizá sienta el trasero un poco húmedo. Cuando se levantan para ver qué está pasando, entonces lo ven. Acaban de sentarse sobre huevos crudos. Aunque esta broma puede ser divertida para algunos, para otros es un poco malvada. Y si la persona está de camino a un evento o reunión importante, hay demasiadas variables. En cualquier caso, mira cómo quedó este pobre hombre. Número 1 Pelea de viejos locos por el rock La gente suele dar mucha libertad de acción a los ancianos. Se les permite hacer lo que quieran, ya han pagado sus deudas. Este gag se basa precisamente en ese sentimiento general. La gente tiende a no intervenir o a reírse directamente de los ancianos, aunque no deberían. Lo que se vuelve un poco difícil cuando ves a dos ancianos en un parque peleándose por dónde debe estar una piedra, encima del banco del parque o en el suelo. Al principio, la gente está muy confusa y es comprensible. Pero luego todos se echan a reír cuando dos enfermeras vienen en ambulancia a buscarlos. Está claro que se han escapado de su residencia, pero entonces ocurre lo inimaginable. Las enfermeras empiezan a pelearse por lo mismo. Este gag es genial porque tiene muchas capas. Sobre todo, ¿quién puede decir que las personas que cuidan a los pacientes locos no están locas también? Al final del video, una de las jóvenes que presenció todo decide poner fin al asunto, toma la piedra y la tira a los arbustos. Ahora nadie podrá pelearse por ella. Como ves, las bromas pueden ser una deliciosa fuente de risas y diversión. Pero hay que tener cuidado de no ser malo con los demás. ¿Y tú, alguna vez has sido víctima de una? Cuéntanos en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas geniales que aparecen en pantalla ahora mismo. ¡Hasta la próxima!